El kenyata Eliud Kipchoge, el hombre más rápido en el mundo en la prueba de maratón, se perfila a obtener el Premio Mejor Atleta Baronil 2019 de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, al liderar a los cinco finalistas dados a conocer este lunes. El 12 de octubre en Viena, Austria, el africano de 34 años de edad corrió los 42 kilómetros 195 metros en una hora, 59 minutos y 40 segundos para romper la barrera de las dos horas en la prueba. Aunque dicho récord mundial no será homologado por la Federación, debido a diversos factores que no corresponden a una prueba habitual. Los otros finalistas son el estadounidense Sam Kendricks, quien ganó la medalla de oro en salto con garrocha en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019. Además triunfó en 12 de sus 17 participaciones y registró la mejor marca del año con 6 metros y 6 centímetros. También su compatriota, Noah Lills, quien se coronó en Doha 2019 en los 200 metros planos y en el relevo 4x100 y corrió 19 segundos y 50 centésimas para registrar la quinta mejor marca de todos los tiempos en los 200 metros. Otro finalista es el ugandés Joshua Sheptegay, por su título mundial en el cross country y en los 10.000 metros en Doha 2019 con la mejor marca del año de 26 minutos, 48 segundos y 36 centésimas. Finalmente, el noruego Karsten Warholm, por su medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019 en los 400 metros con vallas, donde estuvo invicto en pruebas techadas y en exteriores, además de parar el cronómetro 46 segundos y 92 centésimas para el segundo mejor tiempo en la historia en esta distancia.